Buenas noches hermanos, Dios los bendiga una vez más día viernes para que juntos podamos glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos muy agradecidos con Dios de podernos una vez más comunicar con ustedes a través de los medios que Dios nos ha permitido para poderlo llevar a cabo. Queremos agradecer a Dios, verdad, siempre, siempre su misericordia, siempre su bondad, su fidelidad que ha sido tan buena con cada uno de nosotros. En esta noche vamos a tomar siempre un tiempo para empezar en oración, para pedirle a Dios que se siga manifestando de una manera especial. Sé que a través de las prédicas usted ha recibido fortaleza y pues esperamos que también ustedes hermanos estén buscando, verdad, del Señor. Es importante que pues cada uno también en lo particular estemos buscando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que son tiempos en que estamos pendientes de cosas que estamos viendo. Hay cosas que no entendemos, que queremos, cómo decirle, entender con el raciocinio, con la mente humana. Y hay momentos en los cuales hay personas que se pueden desesperar por lo que está sucediendo, verdad. Aunque hemos tenido un poquito más de libertad ya con algunos permisos que ha dado el gobierno para que podamos salir un poco más o ya hay abiertas muchas otras cosas. Entonces, pero siempre tenemos que andar precavidos con todo esto. Y pues nos llena, nos llena de alegría que poco a poco, pues se va recuperando la economía poco a poquito. El hecho de que ya también las iglesias se pueden abrir, verdad. Nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos dirija para que podamos en el tiempo de Dios abrirla. Porque también sabemos que hay riesgos, hay riesgos. Ahorita pues ustedes que hoy en las noticias se han dado cuenta, verdad, de que en ciertos lugares ya ha habido un poco más de contagio. Se ha incrementado el contagio, verdad. Porque pues la gente a veces se olvida que estamos bajo una pandemia que es real, verdad. Entonces, este, los estados creo que de California, Arizona, Miami, no me acuerdo qué otros estados están. Yo creo que parte de Texas, Nevada, pues se ha incrementado otra vez el virus, verdad. Y esperamos en Dios que en nuestro estado de Illinois, pues no pase. Porque si pasan esas cosas, pues nos detienen a la apertura, nos detienen a muchos avances a la ciudad, verdad. Y entonces estamos pidiéndole a Dios que Él haga su voluntad y estamos esperando en la mano de Dios. Yo lo que le pido a usted es de que hoy más que nunca estemos en esa comunión con el Señor, buscándole, agradando al Señor en todo lo que podamos. Somos personas que no somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando. Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así que estamos muy contentos de estar a través de estos medios. Tampoco estoy diciendo que nos queremos acomodar, pero han sido de bendición. Han sido de bendición realmente para muchos de nuestros hermanos que se han conectado. A través de estos nos comunicamos. Y pues se han estado haciendo también otras actividades a través de esta aplicación, verdad, de Zoom. Mi esposa ha hecho actividades con los niños. Hemos estado ahí con los jóvenes. Y pues es otra forma de cómo nos podemos comunicar también con los del consejo, que también lo utilizamos. Y pues también ya los preadolescentes ya también van a tener sus días sábado y domingo a las seis de la tarde también sus enseñanzas. Entonces estamos abarcando lo más que podamos. Los discipuladores están trabajando con otra aplicación también los días lunes. Y pues nosotros a través de Facebook, verdad, de LIM Chicago, estamos trabajando los siete días de la semana para compartir la palabra de Dios. Y quiero agradecerle una vez más, verdad, a todos nuestros hermanos preciosos que nos están ayudando de verdad con la enseñanza de la palabra. Porque realmente necesitamos estar compartiendo la palabra y que esos mensajes salgan de un corazón, verdad, que quiere bendecir y que quiere compartir, verdad, una palabra de esperanza, de consuelo, de fe o de exhortación, de edificación para el pueblo de Dios. Así cada uno de los hermanos que están predicando, se los agradezco de todo corazón. Y este también yo sé que algunos de ustedes están un poquito tristes porque no hemos tenido alabanza ciertos días, ya que pues nuestros hermanos Ramírez, como nuestros hermanos Callejas, ya volvieron a sus trabajos normal. Y entonces se les ha dificultado el poder estar estos otros días ministrando la alabanza. Pero entonces vamos a tener la alabanza ya solamente los días martes, los días viernes y los días domingos. Lunes, miércoles, jueves y sábado no vamos a poder tener debido a lo explicado ya que le dije. Mis hermanos están trabajando y pues sí, es un poquito con carreras que van y no pueden llegar a tiempo. Pero de todos modos siempre está la palabra del Señor y estamos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues bienvenidos todos. Creo que me voy a poner mis lentes para poderlos ver bien. Así, ahí están los hermanos. Gloria a Dios. Los bendecimos, los bendecimos en el nombre del Señor. Espero que usted esté cómodo, verdad, donde quiera que se encuentre. Puede usted estar en su casita, en cualquier parte de su casa o en el porch de su casa. Hay hermanos que tal vez pueden estar afuera, verdad, algún lugarcito, pero tienen su teléfono. Se están comunicando ahí con nosotros, nos están, nos están viendo. Entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes que se sintoniza. Esperamos que usted esté siempre pendiente de la palabra de Dios, verdad, que tenga hambre de la palabra del Señor y que le pido que esté orando por nosotros para que nosotros seamos guiados por el Señor para poder compartir la palabra de Dios. Amén. La palabra que Dios quiere que compartamos. Sé que en todo el mundo ahorita hay un hambre, al menos los que somos hijos de Dios tenemos hambre del Señor y queremos aprender, queremos sujetarnos, verdad, queremos conocer más al Señor. Pues mire, usted lo puede hacer ahí en su casa, usted puede abrir su Biblia y usted puede comenzar a aclamar, a orar. Hoy más que nunca tenemos que estar clamando y orando por, por, por nuestra, nuestras naciones, verdad, nuestros países que han sido atacados de una manera muy fuerte, muy fuerte. Entonces tenemos que estar orando porque sabemos que detrás de todo esto hay poderes satánicos y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, Dios nos dejó para que pudiéramos interceder y clamar y pedirle al Señor misericordia y que siga interviniendo en todas estas cosas que están sucediendo. Sabemos que también son los tiempos que la palabra de Dios ya, ya nos ha, ha, ha dicho con tiempo de los, lo que está pasando, pero quiera que no, pues, eh, nos, nos afligimos, nos alarmamos, verdad, por lo que está aconteciendo. Pero también hay esperanza, la esperanza que tenemos está en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Así que los bendecimos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y quisiera que, eh, empezar con oración, pedirle a Dios que se glorifique en esta, en esta preciosa noche, que Él pueda hablarnos, que Él pueda ministrar nuestros corazones. Estaba pensando en este mensaje y, pues, este, quiero que el Señor me ministre también a mí, como también que le ministre a usted. O sea, cierre sus ojitos ahí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por tus maravillas, por tu grandeza, por tu poder. Señor, queremos decirte que estamos muy agradecidos por todas las cosas, Señor, que están pasando en nuestra vida, porque cada una de ellas nos está dando una lección y enseñando algo para nuestra vida. Padre, yo vengo hoy a pedirte, Señor, misericordia sobre cada situación, sobre cada problema que cada uno de mis hermanos tenga. Por favor, Señor, pido tu misericordia, tu gracia, que tú les ayudes y les fortalezcas de una manera especial y maravillosa, Señor. Señor, pedimos, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros. Donde quiera que vayamos, sabemos, Señor, que tú vas con nosotros porque somos el templo de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, que en cada momento tú hables y ministres a nuestro corazón, que podamos ser sensibles a escuchar la voz del Espíritu. Oh, cuánto necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Por favor, Señor, habla a cada uno. Háblanos, Señor, en una forma que podamos entenderte. Por favor, Padre del Cielo, guárdanos de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad. Por favor, Señor, hoy más que nunca pedimos que nuestra vestidura sea limpia, esté siendo limpiada con el poder de tu palabra. Por favor, Señor Jesucristo, vístenos con el lino fino que necesitamos porque tú dices que la novia será vestida de lino fino. Padre, por favor, ve quitando aquellas cosas que no te son agradables. Señor, las rendimos delante de tu presencia. Señor, transformanos, cámbianos, Padre Santo. Por favor, que estemos hoy más despiertos que nunca, Señor, esperando. Señor, tu venida, Dios mío, porque tú pronto vienes. Y esa es la esperanza de vida que tenemos, Señor, que pronto vendrás por cada uno de nosotros. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús y mientras estemos esperando esa venida, que estemos despiertos, Padre, que estemos, Señor, espiritualmente despiertos, que estemos, Señor, pendientes, que estemos, Padre Santo, buscando tu presencia, agradarte. Por favor, Señor, que nadie, nadie, Señor, vuelva atrás, que nadie de un paso hacia atrás, que nadie, Señor, haga, se vuelva apóstata, sino que al contrario, te sigamos buscando y creyendo con fe cada día más fortalecidos en el poder de tu espíritu. Aunque yo sé, Señor, que el enemigo ha venido a atacar las mentes, los corazones, los hogares, los jóvenes, los niños. Pero, Señor, en tu nombre pedimos que tú los reprendas, Señor, y saques todos esos pensamientos y maldades y maquinaciones que el enemigo tiene en contra de tu pueblo. Oh, Dios, oramos también, Señor Jesucristo, por cada matrimonio, por cada hogar, por cada casa. Padre, que sean bendecidos y que, por favor, estén, Señor, en armonía. También te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por el gobierno de los Estados Unidos. Por favor, Señor, vivimos en este país y tenemos que clamar y orar por las autoridades que tú has puesto. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gloríficateles y muéstrales el camino. Por favor, muéstrales, Señor, a través del espíritu, las decisiones correctas, sabias que tienen que hacer. Por favor, guarda este país, Señor. Perdona los pecados de este país. Perdona los pecados de nuestros países, de nuestros gobernantes. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia del mundo. Señor, por favor, Dios de la gloria, que muchos, muchos, Señor, se arrepientan, se conviertan a ti, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón y tú los salves y les perdones sus pecados. Por favor, Señor, que aquellos que se han alejado de tus caminos regresen, Padre, por favor. Y muchas vidas que nunca te han recibido hoy, en este tiempo, Dios mío, estén entregando sus vidas. Gracias, Padre, por esa cosecha. Y a nosotros, Señor, te pedimos que nos fortalezcas y que cada día nuestra fe sea aumentada. Que crezcamos, Señor, que confiemos en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Y la iglesia dice... Amén. Amén. Así sea. Muy bien, mis hermanos. Gusto de... Me gustaría verlos. De verdad que me gustaría verlos a todos. Sé que ahí están. Sé que nos están viendo. Como le digo, usted puede estar en cualquier lugar de su casa. Hermano, lo importante es que usted esté conectado. Que esté usted conectado en el Espíritu. ¿Verdad? En el Espíritu del Señor. Y que, por favor, en este tiempo que utilizamos para predicar, los hermanos que nos estamos preparando para esto. Que usted, por favor, ponga atención. Que tome su lugar. Se quede en ese lugar donde está. Y escuche la palabra del Señor. Porque si se para y va para allá y está haciendo otras cosas, se pierde. A veces una palabra, se pierde algo importante de la palabra. Por eso, usted tiene que saber que todos los días a las siete de la noche tiene que apartar este tiempo. Para escuchar, para alabar, para adorar al Señor. Porque Dios nos quiere ministrar a todos. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios en esta hora. Bueno, el tema del mensaje es los secretos de Dios. ¿Será que Dios tiene secretos? Mire, ¿por qué saqué este tema? Porque creo, creo, ¿verdad? Yo no he estado ahorita afuera, como muchos de ustedes probablemente, pero oigo algunas noticias. No todas, porque recuérdense que todas las noticias están compradas y dicen un montón que no son verdad. Pero oigo algunas noticias y pues sí salgo un poco a hacer compra o algo. Voy a la iglesia también a hacer cosas. Pero me he estado dando cuenta de que, pues, me imagino la magnitud que ha de haber de la preocupación de las naciones, de los seres humanos, de incluso de nosotros como hijos de Dios. Las preocupaciones que tenemos, las preguntas muchas veces que nos hacemos cuando vemos que esto como que no quiere parar, ¿verdad? Como que quiere seguir y seguir y seguir y como que a veces no encontramos la respuesta o la solución a algo. Y desafortunadamente nosotros los seres humanos así somos, ¿verdad? Queremos que las cosas se solucionen de la noche a la mañana. Como le dije al principio, que hay ciertos estados de los Estados Unidos que están otra vez con esto del incremento del virus. ¿Por qué? Porque se les dio una libertad y ya dijeron, ah, ya podemos salir, ya podemos ir a la playa, ya podemos ir acá y acá. Y no usaron mascarillas, estuvieron comiendo un grupo, etcétera. Y hermano, se confiaron, se confiaron en eso y entonces se pagan las consecuencias. Porque, como le digo, así somos los seres humanos. Nosotros somos personas que Dios nos hizo para ser libres, ¿verdad? Y no nos gusta estar bajo esclavitud, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos sacó el pecado, que éramos esclavos. Pero hablando de este tiempo, a este tiempo nos desespera. Y a veces no pensamos, a veces, bueno, al menos yo no, pero a veces puede haber personas que piensan, ¿verdad? Que será que si Dios existe, que si Dios está, que si Dios está en el control de verdad o no. Entonces, todas esas preguntas e inquietudes vienen a los seres humanos, ¿verdad? Que los ponen muchas veces en duda y entra a veces depresión. Bueno, muchas cosas que pueden surgir. Entonces, me llamó la atención porque hay cosas que uno se pregunta que si Dios está, que si Dios la sabe, ¿verdad? O qué va a hacer Dios. ¿Será que Dios va a actuar? ¿Será que Dios no va a actuar? Sabemos que todo esto que está sucediendo, hermanos, es porque está en la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, pero hay cosas que usted y yo aún no conocemos y es donde probablemente nos desesperamos. Entonces, hoy quiero, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, hermano, compartir esta palabra. Y espero en Dios, de verdad, con todo mi corazón y que Dios me ayude a explicarlo. Espero que me dé a entender. Espero que lo pueda explicar también. Bien, los secretos de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún secreto que no se lo han compartido con nadie? Solo piensen. No levanten la mano porque puede estar su esposa, su esposo ahí, o sus hijos, ¿verdad? Usted solito ahí en su corazón y en su mente. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos secretos que no hemos compartido con nadie? Secretos que tal vez nos pasaron y no los podemos compartir con nadie. No, probablemente no es el tiempo de compartirlos o tal vez nunca los vamos a compartir. Porque son secretos. Bueno, entonces, ¿qué es un secreto? Un secreto es algo oculto, algo que está escondido, algo que está separado del conocimiento de las demás personas. Ese es un secreto. Yo creo que más de alguna vez a usted también le han dado a saber algún secreto. Porque hay secretos que se pueden revelar. Hay secretos que tal vez no. Hay secretos tal vez de una dimensión pequeña, ¿verdad? Pero hay secretos de una dimensión muy grande. Entonces, viendo todo esto, secreto es algo que está oculto. Entonces, ¿será que todo lo que nosotros ya sabemos es todo? ¿O hay más cosas que no sabemos? Aunque nosotros sabemos que en la palabra de Dios está... El Padre dejó todo escrito en la palabra de Dios. Está todo ahí. Pero yo me he puesto a pensar, ¿será que habrán otras cosas más aparte de eso? Que tal vez no es el momento que nos las diga el Padre. Por eso dice que el Padre tiene secretos. Pero lo vamos a estar viendo. Que tal vez no es el... Repito, no es tiempo de que lo sepamos ahora. Y por eso es que a veces vivimos con esa angustia. Porque quisiéramos saber eso. Pero el Padre ya sabe lo que tiene que hacer. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que no les podía compartir muchas cosas. Porque ellos no estaban preparados en ese momento para que les compartiera esas profundidades que Él quería decirles. Es como... Usted no le puede contar cosas a sus hijos que ellos no van a entender. Y aunque usted se las diga, de nada les va a servir. Tal vez usted cuando ellos tengan una cierta edad se las va a tener que compartir. Perdón, pero por el momento. ¿Ese es un secreto o es algo que usted lo tiene oculto? Y honestamente yo me he puesto a pensar que Dios tiene secretos que no nos ha compartido porque no es el tiempo. Todo lo que está en la Biblia, lo que nosotros necesitamos saber y nos ayuda de una manera perfecta. Pero hay secretos buenos y hay secretos malos. ¿Verdad? Hay secretos. Es como destapar algo. Es como un regalo. ¿Verdad? Voy a ponerlo de esta manera. Un regalo es como un secreto que usted para su aniversario, ¿verdad? Para su cumpleaños o para cuando a usted le da un regalo. ¿Verdad? Usted no sabe que le van a dar un regalo. Entonces, para usted es un secreto. Pero para la persona que se lo está dando, no. Porque ya sabe lo que está dentro. Entonces, la persona que se lo regala a uno, está esperando que uno abra el secreto que hay ahí adentro. Y cuando uno lo emocionante de que le den un regalo a uno, ¿verdad? Y cuando uno lo comienza a destapar, uno quiere saber qué es lo que hay ahí adentro. Es un regalo. Pues voy a usarlo de esta manera. Es un secreto. Es porque usted lo sabe que hay ahí. Y cuando usted lo destapa, usted dice, ¡Wow! Si usted cree que bonito esto. O sea, ya se descubrió lo que había dentro de esa envoltura, de ese paquete, de esa bolsa, lo que sea. Ya se descubrió, pero antes usted no lo sabía. Y tal vez, si usted es como mi esposa, que mi esposa, ella compra regalos de nuestros nietos y de nuestros hijos y míos con tiempo. Y ahí los tiene y no se los dice. Están guardados. Ellos no saben que hay un regalo. Mi esposa sí lo sabe. A su tiempo se les va a dar ese regalo cuando es el tiempo para que ellos lo abran y sepan lo que hay ahí adentro. Entonces, hay secretos muy buenos como un regalo, pero hay secretos malos. Hay cosas que no nos gustan, que hicimos y que salgan a la luz. O situaciones que van a venir que no sabíamos que nos iban a venir y de repente aparecen. Una de las cosas es el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, donde él soñó una estatua y nadie podía descifrarle el sueño que él tenía. Y dice que él llamó a todos los magos que él tenía en ese tiempo, a todos los sabios y les dijo que le revelaran, le revelaran, le disefraran, le dijeran que era ese sueño porque él estaba muy abrumado, muy consternado por lo que él había soñado, pero no sabía. Y eso es lo que pasa cuando uno no sabe algo, se pone como ansioso, le entra ansiedad, le entra temor, le entra algo muy feo. Y entonces él estaba con eso, ¿qué será ese sueño? Él había soñado en una estatua con oro, con plata. Bueno, a los que han estudiado en él lo sabe, no me quiero detener ahí, pero voy al punto de que para él eso era un secreto, no sabía lo que era. Pero dice la Biblia que Daniel se lo pudo revelar porque él dijo, si no me lo revelan, voy a matar a todos los sabios. Y Daniel dijo, yo entro en esos sabios, nos van a matar. Oraron a Dios, Dios le reveló el sueño a Daniel. Y Daniel en el capítulo 2 de Daniel, verso 27, le dice al rey, respondió Daniel ante el rey y le dijo, en cuanto al misterio, misterio, misterio también es un secreto, es algo que está oculto, que el rey quiere saber, no hay sabios, le dijo. Mire como le dijo, no hay sabios, no hay encantadores, no hay magos, no hay adivinos que puedan declararlo al rey. O sea, usted puede ir con los brujos, usted puede ir con los encantadores, con los más sabios, con los adivinos magos, con los hombres más eminentes. Entonces, pero este sueño a usted no se lo van a poder revelar, le dijo, porque esto está secreto. Es un secreto que Dios en el sueño le dio a usted, pero usted no lo puede saber. Pero hay un Dios, le dijo el verso 28, mire lo que le dijo Daniel, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabuconosor lo que sucederá al fin de los días. Esta era una revelación para el fin de los tiempos y a Nabuconosor, siendo él no un judío, el Señor le permite tener este sueño para que entonces él sepa, Nabuconosor, que solamente Dios puede revelar los sueños de esa magnitud y revelar misterios que hay. Imagínese qué privilegio que tuvo Nabuconosor, no siendo judío del pueblo de Dios, que Dios a través de este sueño, cuando Daniel se lo interpreta, es todo lo que va a pasar más adelante, hermano, con esta estuata y con los reinos que han habido. Esto era una profecía, una revelación para el futuro, era apocalíptico de revelación. Pero él no lo entendía, pero había un Dios y había un hijo de Dios al cual el Señor se lo reveló y lo pudo decir. Entonces hay cosas que Dios va a revelar que él pone, como en este caso, en este sueño. Muy bien, ahora, Proverbios capítulo 25 y verso 2. Por eso es importante que nosotros estemos en una búsqueda de Dios, porque quién sabe si Dios te quiere hablar o decirte algo. Pero porque no estás buscando a Dios, no te va a hablar. Si algo yo le estoy pidiendo a Dios y espero que usted le diga es, Espíritu Santo, diríjene. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, háblanos. Guíanos. Pero si pasamos las 24 horas en esa búsqueda, sin buscar a Dios, no vamos a oír. Nuestro oído no va a estar afinado. Por eso en el Apocalipsis siempre se nos dice que hay que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en estos tiempos finales donde probablemente Dios quiere hablar, pero no hay nadie que esté dispuesto a oír y que esté anhelando en su corazón, buscando a Dios, anhelando escuchar la voz de Dios o que Dios diga algo. Yo sé que hay profetas de Dios. Claro que hay profetas de Dios. Pero yo quiero que Dios me hable a mí y que a usted también, que el Señor le hable, que le hable. Entonces, Proverbios 25.2 dice, es gloria de Dios encubrir una cosa. O sea, que Dios tiene encubiertas ciertas cosas. Es gloria de Dios encubrir una cosa. Pero la gloria de los reyes, dice, es investigar un asunto. Entonces, hermano, Dios puede ocultar y tener secretos que nadie sabe. Él es Dios y nosotros no podemos decirle a Dios por qué lo tienes en secreto. No, Él es Dios. Lo maravilloso va a ser cuando Él destape esos secretos, ¿qué serán? Y yo pienso que han de ser buenos, han de ser muy buenos. Pero que tal vez para este tiempo no lo son. No, 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 no nos quieren decir ahorita en este momento. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 29 y verso 29. Miren lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 29.29 Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Volvemos a decir, hay cosas que Dios las tiene ocultas, que nadie las sabe, solo Él. Ahí las tiene. ¿Cuándo las va a revelar? No sé. Y no sé si las va a revelar. Tal vez en un futuro. Tal vez en un futuro cercano o un futuro lejano. O cuando estemos con Él nos va a comenzar. Porque yo creo, hermano, no sé por qué se me ha metido. Porque, le quiero decir esto, pero con temor a Dios. Porque yo sé que Dios nos ha revelado muchas cosas. Nos ha dicho que Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Gloria a Dios. Que nos ha hablado de que está la Nueva Jerusalén. Que la Nueva Jerusalén tiene puertas. Y que, hermano, hay calles como de oro, mar, como de cristal. Bueno, tantas cosas que hay allá en el cielo. Que nos ha dicho a través de la palabra. Pero mi pregunta es, ¿y qué de aquellas que no nos ha dicho todavía que hay? Que tal vez no son, no es que no sean importantes. No quiero utilizar esa palabra porque todo lo de Dios es importante. Que no son necesarias para que nosotros las entendamos ahorita. En este momento. Pero yo imagino que cuando lleguemos allá arriba, hermano. Dios santo. ¿Qué cosas no iremos a encontrar tan preciosas, hermano? Que fueron un secreto. Bueno, sigamos porque me emociono con esto. Entonces, definitivamente, Deuteronomio 29.29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Más las que son reveladas nos pertenecen a nosotros. O sea, hay cosas que Dios iba a revelar. Ya le dije, como pues todo lo que estamos viendo, está revelado. Está revelado, está en la palabra de Dios. Principio de dolores, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. El amor de muchos se enfriará. Todo eso está revelado ya en la palabra del Señor. Lo que estamos viviendo. Entonces, interesante. Más las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. De las cosas que nosotros sabemos y conocemos. Dárselas a nuestros hijos. Para que ellos también la sepan. Mire, cuántas veces hemos leído este texto. Jeremías 33.33. Y dice así. Clama a mí. Y muchas veces el énfasis que le ponemos a este versículo de Jeremías 33.33 es clama a mí. Hermanos, hay que clamar. Hermanos, hay que gemir. Está bien, está bien. Hermanos, hay que clamarle a Dios, hermano. Y hay que levantar un clamor de oración. O sea, lo enfatizamos como el clamor de oración. Que está bien. Está bien. Pero mire lo que dice. Clama a mí y yo te responderé. Pero mire lo que dice después. Y te revelaré. Cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Inaccesibles. Que no están al acceso de las personas. Pero aquel que clame a Dios. Aquel que clame a Dios. Que tenga hambre de Dios. Que le diga, Señor, explícame. Señor, dime. Señor, quiero conocer. Señor. No por orgullo. No para que la gente sepa cuánto yo sé. No. Sino porque quiero conocerte más, Señor. Y si tú lo quieres, que yo lo comparta con los demás. Lo haré con todo mi corazón. Pero que no se llene nuestro corazón de orgullo. Porque, oh, Dios me reveleo. Oh, Dios me dijo. Oh, no, 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 no. Yo creo que por eso a veces Dios no dice sus secretos. Porque la gente nos llenamos de orgullo. Y de vanidad. Y andamos con alargues de que Dios me dijo. De que yo tengo esto. No, hermano. Si Dios te dice algo. Guárdatelo. Si dice, no lo compartas. Pero si te dice, te voy a revelar eso para que tú lo digas. Tienes que decirlo. El evangelio. El evangelio. La revelación. Que tenemos nosotros, hermano. La salvación. Y no la podemos callar. Por eso Pablo decía. Ay, de mí si no predico este evangelio. Porque se lo habían revelado. Entonces, ahora él tenía que darlo. Revelarlo también. Decirlo. A los que no conocían al Señor. Clama a mí. Y yo te responderé. Voy a responderte a lo que me clames. A la petición que me estés haciendo. A la necesidad por la cual estás clamando. Por lo que estás pidiendo. Y entonces te voy a revelar las cosas grandes, inaccesibles. Que tú no conoces. Wow. Que promesa esta. Ahora. Que es revelación. Que es la revelación. Que es revelación en la Biblia. Revelación. O revelar. Significa. Manifestación de una verdad secreta u oculta. Manifestación de una verdad secreta u oculta. O sea que se va a hacer manifiesto algo que ya existía. Pero que no se dejaba ver. Entonces. Una revelación. No es que no exista. Existe. Pero no se ha manifestado. Es como. Lo que dice Romanos 18. Que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea. Va a haber una manifestación de nosotros. En este tiempo. Donde el Señor venga y nos libere. Verdad. De todo esto. Pero. Todavía no va a pasar. Pero ahí está. ¿Cuándo va a pasar? Solo Dios sabe. Pero ya está. Entonces. Hay verdades. Que están ocultas. Que están en lo secreto. Que a su tiempo Dios las va a dejar. Manifestarse. Y eso va a ser glorioso hermano. Miren lo que dice Mateo 11.27. Y esto nos ha pasado a todos nosotros. Mateo 11.27. Todas las cosas. Dice. Dijo Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. No hay nada de lo que el Hijo no tenga. Todas las cosas. Me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo. Sino el Padre. Y nadie conoce al Padre. Sino el Hijo. Y oiga lo que dice. Y aquel. A quien el Hijo. Se lo quiera revelar. Va a haber gente que nunca se le va a revelar lo que es Dios. Lo que es el Padre. Pero a nosotros. En la misericordia del Señor. Jesucristo. Nos reveló al Padre. Por eso dice. Por eso dice. Repito. Nadie conoce al Hijo. Sino el Padre. Nadie conoce al Padre. Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo. Se lo quiera revelar. Por eso. Es que cuando Jesús vino. Recuérdese. Que Él venía diciendo. Yo no traigo ningún mensaje mío. Traigo todo lo que mi Padre me dijo. Él venía a revelar al Padre. Pero no quisieron. No entendieron. Muchos no entendieron el mensaje. De acerca del amor del Padre. Porque es el amor del Padre. Que mandó al Hijo. El Padre nos ama. Dio a su Hijo. Versículo muy conocido. Entonces Jesús vino a revelar al Padre. No a Él. Al Padre. Tomó Él un cuerpo. Y vino a revelar. La misericordia. La gracia. El amor. El perdón. ¿Quién era el Padre? O sea Dios. Para que lo recibiera la gente. Y entendieran. Que hay un Dios. Que hay un Padre. Que nos ama. Y el mundo rechazó al Padre. No quisieron. Mataron a Jesús. Entonces ahora. El Hijo. Sigue revelando al Padre. A los que Él quiere. Por eso mire. Usted y yo tenemos que estar agradecidos. Porque Mateo 11.25. Mateo 11.25. Que está antes de lo que acabamos de leer. Dice. En aquel tiempo hablando Jesús dijo. Te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra. Dios es Dios del cielo y de la tierra. De todo. Porque ocultaste. Oiga esto. Estas cosas. A sabios. A inteligentes. Y las revelaste. A los niños. Sí. Padre. Porque así. Fue de tu agrado. Así que hiciste. Tú Padre. O sea que Dios. Oculta cosas. A personas. Para que no sepan esos secretos. O entiendan esas verdades. Hay gente que tiene. El corazón cauterizado. Mire por ejemplo. Faraón. Faraón fue un instrumento de Dios. Pero Dios. Le ocultó muchas cosas. ¿Cómo decirle? Lo endureció. Endureció el corazón. Además se lo dijo a Moisés. Él no te va a hacer caso. Porque yo le voy a endurecer el corazón. Y usted dirá. ¿Pero por qué? Porque Dios así quiso. Dios. Diga. Dios es Dios. A él. Él no pide permiso. Él no nos tiene por qué preguntar a nosotros. ¿Quieren que yo haga esto? Él es Dios. Pero todo él lo hace. Con un propósito. Siempre. De que todo eso salga para bien. Endureció el corazón. De Faraón. Para que. Se opusiera. Y cada vez que. Que Moisés y. Y Aarón llegaban a decirle. Deja ir al pueblo. Él se endurecía más. Mire. Vio diez plagas. Y no. Y no. Y endurecido su corazón. Su corazón. Vio a su primogénito morir. Y endurecido su corazón. Porque Dios se lo había endurecido. Porque Dios. No le quiso abrir los ojos. Pero a usted y a mí. Este es el gran misterio hermano. De la misericordia de Dios. A usted y a mí. Dios nos hizo sensibles. Para escuchar su mensaje. Por eso Jesús dijo. Oh Padre. Te alabo. Te alabo Padre. Porque ocultaste. Estas cosas. A los sabios. A los inteligentes. Y se las revelaste. A los niños. O sea. A gente. Que no tenía mucho conocimiento. A gente no muy sabia. Eso somos nosotros. Por si alguna vez. Usted ha dicho. No. Es que Dios me escogió a mí. Porque yo soy estudiado. O porque Dios vio. Lo que iba a tener. No. Mire lo que dice. Primera de Corintios. Capítulo 1. Y verso 26. Pues consideremos. Hermanos. O considerar. Hermanos. Estoy en primera de Corintios. 1. Vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios. Conforme a la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Sino que. Dios. Ha escogido. Lo necio del mundo. Para avergonzar. A los sabios. Y Dios. Ha escogido. Lo débil del mundo. Para avergonzar. A lo que es fuerte. Y lo vil. Y despreciado. Despreciado. Del mundo. Ha escogido Dios. Lo que no es. Para anular. Lo que es. Para que nadie. Nadie. Se jacte. Delante de Dios. No podemos decir. Nosotros. Ah no. Es que Dios. Este. Ya sabía. Que yo iba a ser un ingeniero. Que yo iba a ser un arquitecto. Que yo iba a estar en la NASA. Que yo iba. A ser un profesor. Un doctor. Y por eso me escogió. No. Nos escogió. Porque éramos. Lo peor. No éramos. Muy poderosos. Ni sabios. Ni nobles. Éramos. Lo despreciado. Del mundo. Y Dios. Nos escogió. A nosotros. Dios. Nos dio el secreto. Nos abrió. Su secreto. De salvación. Por eso. Yo no me canso. De darle gracias a Dios. Por la salvación. De mi vida. Y la salvación. De su vida. Y usted tampoco. Porque. Dentro de tantas. Multitudes. De personas. Millones. De personas. A usted. Y a mí. Nos alcanzó. La gracia de Dios. Pero para que nadie. Se jacte. Y diga. No. Pues yo me lo gané. No. Porque esto no es porque. Te lo ganaste. Es porque Dios. En su misericordia. Por gracia. Te salvó. Por gracia. Oh hermano. Espero que esté entendiendo esto. Estas son las cosas que Dios hace. Y que la gente no comprende. No entiende. Porque Dios. Tiene cosas. Tiene secretos. A unos. Les oculta. A otros. Les abre. A unos. Les cierra. A otros. Les abre. A unos. Les da. A otros. Les quita. A sus tiras. Dios es injusto. No. 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 Repito. Dios sabe. Lo que él está haciendo. Y sabe. Por qué. Lo está haciendo. Porque él tiene. Conocimiento. De todo. De todo. Nosotros. Muchas veces. Por eso le digo. Como le dije al principio. No sabemos las cosas de Dios. Y muchas veces. Hasta criticamos a Dios. Como nos atrevemos. A criticar a Dios. Y decir. Lo que él tiene que hacer. Él sabe. Todo. Él ya sabe. Todas las cosas. Mis amados hermanos. Y si él hace esto. Es porque él. Sabe. Todas las cosas. Como va a funcionar. O sea. Estamos ahorita en medio de algo que. Como le digo. ¿Qué está pasando? No entendemos. Tranquilo. Dios sabe. Todo. Él es el que está en el control. De todo. Y a su tiempo. Él va a actuar. Y cuando él actúe. Dios mío hermano. Eso va a ser. Tremendo. Para. 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 Para el mundo. Que está haciendo. Para las personas. Que están haciendo todo eso. Va a ser bien fuerte. Entonces. Vamos a. A esta revelación. Que Dios dio. Apocalipsis 1. Imagínese. Dios. Si ha revelado. Cosas. Hay cosas que. Están en secreto. Y otras que Dios. Ha revelado. Como por ejemplo. Lo que dice aquí. En Apocalipsis. Capítulo. 1. Y verso 1 y 2. Vamos por favor. Mire como empieza. Apocalipsis 1. Verso 1. Y verso 2. Dice amén la iglesia. Aleluya. Mire como empieza Apocalipsis 1. 1. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. Para mostrar a sus siervos. Las cosas. Que deben suceder. Pronto. Y lo dio. A conocer. Enviándola. Por medio. De su ángel. A su siervo. El cual dio. Testimonio. De la palabra de Dios. Y del testimonio. De Jesucristo. Y de todo. Lo que. Vio. Entonces. Esta es una revelación. De Dios. Que Dios. Se la manifestó. Se la dio. A Jesucristo. Y Jesucristo. Se la transmitió. Al ángel. Y el ángel. Vino. Y se la transmitió. A Juan. Y Juan. Hermano. La escribió. Y nos la dejó. A nosotros. De todo. Lo que él vio. Pero esta es una revelación. Del padre. De Dios. Revelando Dios. Todo lo que iba a acontecer. Todo lo que iba a pasar. Ya. Lo tenemos escrito. Lo que Dios dejó. Que pasara ahí. Por ejemplo. Usted y yo no sabemos. Conocemos nosotros desde. Bueno. Desde la revela. Desde la. Desde la rebelión. Del diablo. Vamos a decir así. Que. Se reveló el diablo. Que existía Dios. Pero. Que. Que antes de todo eso. Eso no lo sabemos. Ahora. Sabemos de aquí. Que vamos a vivir. Al final. Sabemos que vamos a vivir. Eternamente con Dios. Pero que más va a haber. Hay mucha gente. Que piensa. Verdad. Que en el cielo. Vamos a estar con arpas. Tocando las 24 horas. Adorando con arpas. Hermano. Yo no creo. Que eso vamos a hacer. Si vamos a ir a adorar. Claro. Vamos a ir a adorar. Pero no vamos a estar las 24 horas. Con una arpita ahí. Que cosas. No vamos. A ver. En todo eso. Que tiene Dios. Allá arriba. Hermano. Solo imagínese. Por el amor de Dios. Que más. Cosas. No habrán. Que nosotros. No conocemos. Hay cosas. Que el hombre. Sabe acá. Porque. Pues. Ha. Ha tenido. Esos telescopios. Verdad. Con unas magnitudes. Tan poderosas. De ver las. Estrellas. Y ver. Pero no han alcanzado. Va a ver nada. De lo que Dios tiene. Han descubierto. No sé. Cuántas galaxias. Dios mío. No se llegan a nada. De todo lo que Dios. Tiene allá. Nunca lo van a descubrir. Con esos microscopios. Con esos telescopios. Perdón. Aunque sean muy avanzados. No. Nunca. Que cosas. No nos tendrá Dios allá. Para que nosotros. Vayamos. A ver toda esa gloria. Que tremendo esto. Entonces. Esta revelación. Fue del padre al hijo. El hijo al ángel. Y del ángel a Juan. Y del ángel a la iglesia. Miren cómo vino. Ahora. En una ocasión. Felipe le dijo a Jesús. Cuando Jesús estaba hablando. En San Juan. Vamos a San Juan 14.5. San Juan 14.5. Felipe le dijo a Jesús. Muéstranos al padre. San Juan 14.5. Vamos ahí por favor. Jesús les estaba hablando. Que él tenía que partir de la tierra. Que él tenía que irse. Pero ellos no. No entendían el mensaje en ese momento. No lo captaban. Entonces Tomás le dijo. Señor. Si no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Porque él les dijo que se iba a ir. Entonces Tomás sale con la pregunta. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Si no sabemos a dónde vas. Jesús le dijo. Verso 6. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al padre. Si no. Por mí. Verso 7. Si me hubieras conocido. Yo me quedé pensando ahí. ¿Qué quiso decir el Señor acá? Si me hubieras conocido. Que los discípulos entonces no le conocían. Pero si habían estado tres días con él. Tres días. Perdón. Tres años y medio con él. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Si me hubieras conocido. Si me hubieras conocido. También hubieras conocido a mi padre. Les dijo. Pero desde ahora. Le conocéis. Y le has visto. Dijo. Entonces. Felipe se quedó. Pensando. Conocemos al padre. Pero ¿cuándo? Bueno. Si ha hablado del padre. Mira. Yo estoy pensando como Felipe. Tal vez. Pensaba. Si nos ha hablado del padre. Hemos visto que el padre le ama a él. Hemos oído su. La voz del padre. Que le dice. Este es mi hijo amado. Pero nunca hemos visto al padre. Entonces. Viene Felipe. Y le hace la pregunta. Señor. Dijo Felipe. Entonces. Muéstranos al padre. Y nos basta. Como quien dice. Si tú nos muestras al padre. Entonces. Eso es todo lo que necesitamos. Ya está. Creemos. Ya. O sea. Como quien dice. Lo hemos logrado todo. Ya. Como dicen. En mi país. Guatemala. Estamos realizados. Entonces. Ya no necesitamos nada. Eso es todo. Mire lo que le dijo Jesús. Felipe le dijo. Tanto tiempo. Oiga. Tanto tiempo. He estado con. Ustedes. Y todavía. No me conocen. Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al padre. Como dices tú. Muéstranos al padre. Dios mío. Ellos. Como que. Se les puso. Había ese secreto que Dios. Que Jesús no. Lo había abierto a ellos. Y ellos no habían entendido. Porque Jesús le dijo. Si ustedes me han visto a mí. Han visto al padre. Y Felipe dijo. No nos habíamos dado cuenta de eso. Claro. Porque sus ojos estaban. Cegados. Jesús les dijo. Ya. Ya lo conocéis. Le dijo en el verso 7. Porque ustedes me han visto a mí. Ahí le dio la respuesta. En el verso 7. Pero Felipe todavía le dice. Muéstranos al padre. Y nos basta. Entonces el señor. Un poco molesto. Le dice. Ya te dije. Que el que me ha visto a mí. Ha visto al padre. Pero te lo voy a volver a repetir. Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al padre. Como dices tú. Muéstrame al padre. Era un secreto. Ahí estaba el padre. También. Pero no todos hermano. Comprenden esas verdades. Vamos a segunda de Corintios. Capítulo 12. Yo espero que usted. Este entendiendo hermano. Que usted y yo necesitamos conocer más al señor. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Pero porque nosotros no queremos. No buscamos. No anhelamos. No indagamos. No queremos crecer. Entonces esas cosas. Se nos son ocultas. Pero a los que quieren. Se les va a revelar. Y es ahí donde otros nos ganan. Porque otros si tienen hambre. Y quieren. Y buscan. Y claman. Segunda de Corintios 12. 1. Pablo dice. Porque Pablo. Un hombre. Tremendo hermano. Pablo dice. El gloriarse es necesario. Aunque no es provechoso. Entonces pasaré a las visiones. Y revelaciones. Del Señor. Pablo tuvo visiones. Y revelaciones. De parte de Dios. O sea. Hay cosas que Dios va a revelar. Hay cosas que Dios tiene ocultas. Que todavía no es tiempo. Pero las cosas. Recuérdese. Las cosas reveladas. Son para nosotros. Y el Padre. Quiso revelarle estas cosas. A este hombre. Entonces dice él. En el verso 2. Del capítulo 12. De segunda de Corintios. Conozco a un hombre. Dice en Cristo. Que hace 14 años. No fue. Dice. No sé si en el cuerpo. No sé si fuera del cuerpo. Dice. Dios lo sabe. El tal fue arrebatado. Hasta el tercer cielo. Él no quiere mencionar. Que él fue. Pero él. Él era el que estaba hablando. Del mismo. Pero él dice. No sé. Dice. Que si fue en el cuerpo. Si fue fuera del cuerpo. Pero fue arrebatado. Al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. O sea. Él mismo. Sin el cuerpo. Fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Yo no lo sé. Dice. Que fue arrebatado. Al paraíso. Y escuchó palabras. Inefables. Que no se pueden decir. Creo que dice otra versión. Que al hombre no se le permite expresar. Mi pregunta siempre ha sido. Que. Que. Que vio este hombre. Que vio el apóstol Pablo. Y que escuchó. Que clase de palabras. Él escuchó. Que hermano. No las podía. Él. Expresar. Busqué otras versiones. Disculpe. Se me olvidó apuntarlas. Lo que. Lo que está diciendo. No se le permite. Expresar. Es como quien dice. No sé. Cómo explicarlas. No hay palabras. Por más que yo quiera. Explicarles a ustedes. Por ejemplo. Si yo tengo. Este teléfono. Aquí. Celular. Conmigo. Y yo le quiero. Explicar a usted. El celular. Pero. Pero. El celular es tan. Tan. Tan grande. Tan. Que no puedo. Explicárselo. Solo le digo. Es que es un. Es un. Ni sé cómo. Explicárselo. Eso quiere decir. No hay palabras. Para explicarlo. Entonces. Pablo. Vio. Y oyó. Cosas. Allá. Que hay. Que no las pudo. Explicar acá. Que yo no sé. Si estarán. Si estarán. Escritas en la palabra. Pablo escribió. Tal vez. Cositas. Pero no creo. Porque como que le dijeron. Eh. Esas cosas no. Te fueron permitidas a ti. Pero todavía no es su tiempo. De decirlas. Pero tal vez. Algunas cosas. Si. Si las pudo decir. Que tal vez. En otras revelaciones. O visiones. Le dijeron. Esto. Si. Como por ejemplo. Mire. Efesios 3. 1. Efesios 3. 1. El misterio de Pablo. Hermano. A los gentiles. Mire. Mire lo que dice acá. Efesios 3. 1. Por esta causa. Yo. Dice Pablo. Prisionero de Cristo Jesús. Por amor de vosotros. A los gentiles. Si en verdad. Habéis oído. De la dispensación. De la gracia. De Dios. Que me fue revelar. Que me fue dada. Para vosotros. Escuche el verso 3. Lo que a él le dieron. Dice. Que fue por revelación. Que por revelación. Me fue dado. A conocer el misterio. El secreto. Lo oculto. Tal como antes. Os escribí. Brevemente. En vista. De lo cual. Leyendo. Podréis comprender. Mi discernimiento. Del misterio. O sea. Del secreto. De Cristo. Que en otras generaciones. No se dio a conocer. A los hijos. De los hombres. Como ahora. Ha sido revelado. A sus santos. Apóstoles. Y profetas. Por el espíritu. Entonces. Este misterio. Este secreto. Del cual está hablando aquí. El apóstol Pablo. Existía ya. Pero no había sido revelado. Estaba oculto. Si me explico hermanos. Pero que a. 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 Otros. Tal vez. No les fue. Dicho. Este secreto. Pero ahora. Pablo dice. Era un. Un secreto. Un misterio. Del misterio. De Cristo. Del misterio. De Cristo. Que en otras generaciones. En otras generaciones. Dice. No se dio a conocer. A los hijos de los hombres. O sea. Esto fue oculto. Para ellos. Pero ahora. Dice. Ha sido revelado. Ahora. En el tiempo del apóstol. Y de los profetas. Que existieron ahí. De los apóstoles. Dice él. Ahora le ha sido revelado. A los profetas. Y apóstoles. Pero por quien. Por el espíritu. A saber. Que los gentiles. Dice. Son coherederos. Y miembros. Del mismo cuerpo. Participando. Igualmente. De la promesa. En Cristo Jesús. Mediante el evangelio. Del cual fui hecho ministro. Conforme al don de la gracia de Dios. Que se me ha concedido. Según la eficacia de su poder. A mí. Dice. Que soy. Menos que el más pequeño. De todos los santos. Se me concedió esta gracia. Anunciar. A los gentiles. Las inescrutables. Riquezas de Cristo. Y sacar. A la luz. Lo que estaba. Lo que estaba. Oculto. Sacar a la luz. ¿Cuál es la dispensación. Del misterio secreto. O el misterio. O el secreto. Que por los siglos. Ha estado. Oculto. En Dios. El ministro. El. Esto. Los gentiles. Hermano. Dios ya lo tenía. Oculto en él. Pero. No lo reveló. A. En otras generaciones. Porque estaba tratando. Con los judíos. Con los judíos. Con su pueblo. Pero después. Cuando el pueblo. Rechaza. Al señor. Los judíos. Entonces viene. Lo que es la gracia. Y entonces. Viene hermano. Y entramos ahí. Todos los que no éramos judíos. Y. Por eso los judíos. No entendían. ¿Qué está hablando? Y cuando hablaban. De que. De que también a los judíos. Que a los gentiles. Se iban a ser salvos. Ellos. Les. Se les hacía. La cabeza. Porque no entendían. Porque ese secreto. Ya estaba. Pero que nadie. Se los había dicho. Más ahora. Jesucristo. Con el evangelio. Con la salvación. Con el nuevo pacto. Y ahora se lo revelan a Pablo. Y dice. Ahora los gentiles. También son herederos. Coherederos. Y miembros del mismo cuerpo. Participando igualmente. De la promesa. En Cristo Jesús. Mediante el evangelio. Del cual dice. Fui hecho ministro. Conforme al don de la gracia. De Dios. Que se me ha concedido. Según la eficacia de su poder. De su poder. Perdón. A mí que soy. Menos que el más pequeño. De todos los santos. Se me concedió. Esta gracia. Vamos al nueve. Y sacar a la luz. Cuál es la dispensación. Del misterio. Que los. Que por los siglos. Siglos. Ha estado oculto. En Dios. Creador de todas las cosas. A fin de que la infinita sabiduría. De Dios. Sea ahora dada. A conocer por medio. De la iglesia. A los principados. Y potestades. En los lugares celestiales. Esto estaba oculto. Hermano. Esto estaba oculto. El misterio. De la salvación. De que íbamos a ser. Corederos también. Nosotros los que no nacimos. Siendo judíos. Nadie lo sabía. Era un secreto. Y el apóstol Pablo. Se lo revelaron. Y él lo expuso. Oh hermano. Esto es tremendo. Esto es maravilloso. ¿Qué significa? Dispensación. Administración. Plan. Orden. Mayordomía. O sea. A Pablo le dieron. Hermano. Para que él pudiera. Administrar ese misterio. Ese plan que había. Esa orden. Esa mayordomía. Por eso es que hermano. Él comenzó a enseñar. Y por eso dice que. Por eso es que cuando el Señor. Le escogió a Pablo. Lo escogió para ser apóstol. De los gentiles. Porque él tenía que explicarle. Todo esto a los gentiles. Bueno. Lo mandaron a los judíos. Pero los judíos. No lo quisieron. Pero. Ya el Señor le ha dicho. Te voy a. Te voy a. Con ese plan. Te salvé. Para que tú seas ahora. Y hables a los gentiles. Imagínese. Qué tremendo esto hermano. Había ese secreto. Que nadie. Nadie. Ni Pedro. Ninguno de los. De los. De los. Apóstoles del Señor. En ese momento. Probablemente no lo sabía. Porque ellos seguían con la ley. Se recuerda. Hasta que. Hasta que a Pedro. Un día. A través de Cornelio. Hermano. Que bajó un lienzo. Se recuerda. Fue a visitar a Cornelio. Pedro estaba hablando. Hermano. Y de repente. Bajó el Espíritu Santo. Y se quedaron. Pedro. Y los que otros judíos. Que lo acompañaban. Y yo. También a los gentiles. Se les. Se les es dado el don. Del Espíritu Santo. Porque ellos no habían. Entendido. El misterio. Que también. Los gentiles. Íbamos a ser rescatados. Por la sangre. De Jesucristo. Hermano. Por ese. Ton maravilloso. De Cristo. De salvarnos. También. A todos nosotros. Que por fe. Ahora somos salvos. Por eso. Nadie. Tiene que estar orgulloso. Orgulloso. Bueno. Orgulloso. En el sentido. Que. Bueno. Pero no. Un orgullo. De jactancia. Sino que. Siempre humilde. Y agradecido. Con Dios. Porque otros. Tienen que venir. Venir. Miren. Como es Dios de lindo. Destapó ese secreto. Al tiempo. Que había que destaparlo. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver aquí. Miren. Hechos. Capítulo 1. Verso 6. Hechos 1. 6. Vamos mis hermanos. Hechos 1. 6. Dice. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron. O sea Jesús cuando se estuvo 40 días después de resucitado. Esa última vez cuando ya va a ser levantado estaba con los discípulos. Y entonces dice los que estaban reunidos le preguntaron diciendo. Señor. Restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Esa fue una pregunta. Restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Ellos querían saber hermano. Porque ellos estaban bajo la opresión romana. Recuérdese. Entonces ellos querían volver a que Israel fuera un reino. Se independizara. Y viniera un rey. Y ellos pudieran liberarse de la opresión romana. Y ser un pueblo. Una nación libre bajo un rey. Entonces ellos sabían que va a haber un reino. Pero no sabían cuándo. Entonces le preguntan. Restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Y miren lo que dijo Jesús. Y él les dijo. No os corresponde. Yo le podría poner aquí. No les importa a ustedes. Miren. No os corresponde a vosotros saber los tiempos. Ni las épocas. Que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Wow. Épocas y tiempos que el Padre sabe. ¿Cuándo? Imagínense. Ustedes no tienen por qué saber los tiempos. Ni las épocas. Que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Nadie le puede decir al Padre nada. Él sabe lo que está haciendo. Pero muchas veces Dios nos permite ver ciertas cosas en su misericordia. Pero hay cosas que sólo Él sabe. Pero les dijo algo. Pero recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu sobre nosotros. Como que dicen. No se están preocupando ahorita por. Por. Por si se va a instalar el reino o no. No. ¿Saben qué? Ahorita es tiempo de que venga el Espíritu sobre ustedes. Y muchas veces. Hay gente que quiere saber un montón de cosas. Pero no se está preparando así. Sólo quieren conocimiento. Comezón. 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 Sólo quieren aprender. Pero no cambian. Entonces. ¿De qué sirve? Es como. ¿Para qué quieren que se instale el reino? Dijo el Señor. No es el tiempo. Ahorita viene el Espíritu. Es. De eso. De eso estén preparados. Prepárense. Reciban al Espíritu. Llénense del poder. Y comiencen a hacer obras. Comiencen a salvar vidas. Comiencen a sanar enfermos. Comiencen a pronunciar el Evangelio. La salvación. Gratuita. Wow. En eso. Entonces mucha gente. Hay comezón de oídos. ¿Qué quiere saber? ¿Y qué va a pasar? No. Preocúpese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Preocúpese de que usted esté buscando de Dios. Preocúpese de que usted esté en intimidad con Dios. Y después si Dios quiere le va a revelar ciertas cosas. Pero ahorita es nuestra obligación estar pidiendo limpieza, purificación. Que el Señor nos llene de su gracia. Vamos a Isaías 55.8. El tiempo avanza. Isaías 55.8 dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea hermano. Dios es más grande. Imagínese. Queremos bajar a Dios a nuestros pensamientos. Queremos encerrar a Dios en... No hermano. Dios es grande. Poderoso. Los caminos suyos no son los caminos de Él definitivamente. Ni sus pensamientos. Ni sus pensamientos se quedan limitados. Hasta el hombre más inteligente del mundo. Se quedan chiquititito con los pensamientos de Dios. Dios tiene grandes cosas hermano. Pero miremos los contextos de estos versos. ¿Por qué fue que Jesús dijo? Perdón. ¿Por qué Dios les dijo que los pensamientos de Él eran mejores que los de ellos? Y más grandes sus caminos. Porque ahí en Isaías siempre 55. En el verso 2. Porque Él responde a eso por lo que le preguntan acá. Mire. Isaías 55.2. O por lo que Él les dice. Perdón. Dice. Dios dice. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. O sea. Ustedes están derrochando el dinero. En lo que realmente no vale la pena. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? O sea. En lo que es alimento, comida. Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente. Y comed lo que es bueno. Dice. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Claro. Él está hablando del alma. De comer para el alma. No de comer ese pan. O ni siquiera gastan el pan bueno. Porque ni siquiera gastan el dinero en pan. Para algo que los hace. Y que los llene. Pero mucha gente se está gastando el dinero en un montón de lujos. En un montón de cosas que van a perecer. Mientras que no estamos comprando. Las cosas. Bueno. Las cosas de Dios no se compran. Pero utilizando estas palabras. Si se pudiera comprar otras cosas buenas. Compremos mejor cosas buenas. Entonces dice. Comed lo bueno. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. Y escuchad. Y vivirá vuestra alma. En vez de estar gastando. En vez de estar yendo de acá para allá. Y atesorando. Y queriendo hacer esto. Y alcanzar grandezas. ¿Saben qué? Inclínense. Y escúchenme. Dice el Dios. Vengan y escúchenme. Y entonces vivirá vuestra alma. Comienzan a hacer un montón de planes y planes. Y no saben si son mis planes o no. Por eso le dijo. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Ni mis caminos son sus caminos. ¿Por qué? Porque la gente estaba agarrando otras ideas. Hermano. Mire. Ahorita. Por el amor de Dios. Esto no va a mejorarse del todo. No esté comenzando a pensar. ¿Qué voy a comprar esto? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué ahora? Ya porque ya se está. Más o menos. No. Ahorita comience a pensar en su alma. En su vida. En la consagración. En buscar a Dios. En enseñar a sus hijos. En el estar mejor en su matrimonio. En buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Su justicia. Además cosas vendrán por añadida. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno. Conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Buscad. Dice al Señor. Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone. Deje. Olvídese. El impío de su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro. Que será amplio en perdonar. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos volvamos a él. Que lo busquemos a él. Que abandonemos hermano. Las cosas malas que hacemos. Que nos apartemos de ese mal camino. Y hermano. Y que dejemos pensamientos. Que no nos van a servir para nada. Planes que no son de parte de Dios. Más dice. Vuélvanse al Señor. Y tendrá compasión. Y sabe qué. Y él va a ser amplio en perdonarnos. Pero. A los que. Quieran. Y dejen que el Señor se revele a ellos. Vamos a Mateo 24.36. Mire esto. Mateo 24.36. Yo creo que ya vamos. Hay más versos. Pero vamos a ir terminando. Mateo 24.36. Y escuche. Esto es para nosotros el día de hoy. Pero aquel día. Dijo Jesús. Pero aquel día. Y hora. Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles. Del cielo. Ni el hijo. Sino sólo el Padre. Wow. ¿De qué está hablando Jesús? De su venida. De su regreso. Pero aquel día. Y la hora. Nadie sabe. No lo sabe. Ni el hijo. Ni los ángeles. Sólo el Padre. El Padre lo tiene en secreto ese día. Repito. Lo que hablamos al principio. Cuando él venga. Cuando el Señor venga. Esta es un secreto. Ahí está. O sea. De que él viene. No es un secreto. Cuando viene. Es el secreto. De que él viene. Todos sabemos. Él viene. Él viene. Jesús viene. ¿Cuándo? Eso es el secreto. No sabemos cuándo. El día. Ni la fecha. Ni la hora. Si viene de noche. Si viene de madrugada. Si viene en la tarde. No sabemos. ¿Cuándo? De que viene. Viene. El secreto es. No sabemos cuándo viene. Sólo el Padre lo sabe. Él tiene autoridad. Para decir. Sólo yo lo sé. Y nadie le puede decir al Padre. ¿Por qué? No. Él es Dios. O sea. Que Dios tiene. Top secrets. Top secrets. En español es. Ultra secreto. Cuando él se lo diga al hijo. Que se lo va a revelar. Entonces el hijo va a venir. Por eso es que tenemos que estar nosotros. Buscando al Señor. ¿Por qué? Mire hermano. Los seres humanos. Somos responsables. De la luz que tenemos. En el Evangelio. De la luz que se nos ha revelado. Romanos 2.12 dice. Pues todos los que han pecado. Sin la ley. Sin la ley. También perecerán. Y todos los que han pecado. Bajo la ley. Por la ley. Serán. Juzgados. Según usted tenga el conocimiento de Dios. Así usted va a ser juzgado. No lo puse aquí. Pero voy a ver si me recuerdo. Era algo así. Por ejemplo. En el tiempo. En la edad de Adán y Eva. Pues no había ley. Entonces. ¿Cómo ellos van a ser? Era juzgados. Ellos eran inocentes. Era un periodo de inocencia. Después viene. Y el periodo de la conciencia. Donde no había ley todavía. Pero había una conciencia. Que te decía. Cuál era lo bueno. Y cuál era lo malo. Entonces. Esa gente va a ser juzgada. No en la ley. Sino bajo la conciencia. Porque Dios les hablaba a ellos. Les hablaba. Cómo tenían que vivir. Era algo de conciencia. Pero ya con Moisés. Viene el tiempo de la ley. Y esa gente que vivió. Desde Moisés hasta donde se acaba la ley. Van a ser juzgados conforme a la ley. Porque ya conocían esa ley. Pero de Jesucristo para acá. Está la edad de la gracia. Y nosotros vamos a ser juzgados también por eso. Por la gracia. Porque aquellos que no recibieron la gracia. Van a ser juzgados porque no la recibieron. Y nosotros en el tribunal de Cristo. Porque no hicimos cosas en la gracia que se nos dio. Vamos a ser juzgados. Entonces cada quien va a ser juzgado. Depende del conocimiento que tenga. De la luz que recibieron. Pero va a haber un juicio para todos. Entonces. Porque alguien dirá. Y que de aquella persona que nunca ha leído la Biblia. Que de aquella persona que no conoce la Biblia. O el Evangelio. Que de aquellos que no tuvieron oportunidad. De leer una Biblia. O de saber de Jesús. Aunque la Biblia. La palabra de Dios dice que el Evangelio se va a predicar. ¿Verdad? Hasta los confines de la tierra. Pero vamos a decir que hubieron personas que nunca escucharon de Dios. De la Biblia. Aunque es un poquito difícil. Está bien. Digamos que sí. Pero fíjese que todavía sí. Van a ser juzgados por algo. Porque. Van a ser responsables de la revelación. De la naturaleza. Por ejemplo. Salmo 19.1. Dice. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión. Anuncia la obra de sus manos. Entonces quiere decir. Que los cielos. Cualquier persona que ha vivido aquí en la tierra. Conoce los cielos. Las estrellas. El sol. La luna. Los cielos. Los cielos proclaman. Hablan. De la gloria de Dios. Entonces. Aunque ellos no supieron nada. Sabían. Alguien. Hizo el sol. Alguien hizo la luna. Alguien hizo el viento. Alguien hizo las nubes. Los pájaros. La naturaleza. La existencia de un Dios. Aunque no lo hayan visto. Esa es la revelación por naturaleza. Nadie se va a escapar hermano. Un día transmite el mensaje. Al otro día. Y una noche. A la otra noche. Revela sabiduría. Estoy en Salmo 19.3. No hay mensaje. No hay palabras. No se oye su voz. Mas por toda la tierra. Salió su voz. Hasta los confines del mundo. Sus palabras. En ellos puso una tienda. Para el sol. Habló del sol. Y este como un esposo. Que sale de la alcoba. Se regocija. Cual hombre fuerte. Al correr su carrera. De un extremo de los cielos. Es su salida. Y su curso. Hasta el extremo. Otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda. De su calor. O sea. Que está hablando de todo. Los cielos cuentan. La gloria de Dios. Wow. Entonces. Mis amados hermanos. Todo. Esto es revelado. O sea. Dios. Cuando hizo. La creación. Y todo. Es porque nos estaba revelando algo. De él. Que hay Dios. Que existe. Hay un creador. Hay un arquitecto. Hay un diseñador. Él reveló eso. Lo sacó. No fue secreto. Les voy a revelar. Que hay un Dios. Y entonces. Crió todas las cosas. Y creó al ser humano. ¿Qué horas son? Las nueve. Terminamos. Entendió el mensaje hermano. Hay cosas. Que Dios todavía. Tiene ocultas. Me faltaron varios versos. Pero ya no hay tiempo. Hay cosas que Dios tiene ocultas. Y hay cosas que Dios. Ya reveló. Y hay cosas que Dios. Va a revelar. Déjeme ver si busco ese texto. Donde Dios dice. Que hay cosas que ojo no ha visto. Ni oído. Ha oído. Y son las que Dios. Va a revelar. Ahorita estamos en el tiempo. De la gracia de Dios. Estamos en el tiempo. Donde. Necesitamos. Decirle al Espíritu Santo. Que nos hable. Es más. Jesús lo dijo hermanos. El Espíritu. Los va a guiar. A toda verdad. A él oído. Todo lo que oiga. El Espíritu. Que yo le diga a él. Se los va a decir. Hay cosas que. Que Cristo. Tiene que decir todavía. Y que el Espíritu. No la va a decir a los que. Él quiera decírselos. Hay cosas que están pasando en este momento que no entendemos. Y yo sé que el Espíritu de una manera u otra nos va a comenzar a hablar. A los que están metidos a los que están metidos con él. Para ayudarles. Tenemos la palabra. La palabra es vida. Pero también estemos atentos a lo que el Espíritu quiere revelarnos a través de la palabra. ¿Qué cosas no tendrá Dios todavía para nosotros? ¿Qué más esperamos de él? Anhelemos. Buscar en la palabra. Indagar. Pero no nos llenemos nada más de conocimiento. No. Que sea una forma de vida linda. En la presencia del Señor en humildad. En decirle Señor si tú me vas a mostrar yo quiero compartirlo. Déjeme ver. Hay una palabra aquí donde dice. Déjeme ver. Aquí estaba en Pedro. Déjeme ver por acá. Mire aquí en Pedro. Primera de Pedro. Capítulo. Uno. Y verso diez. Verso ocho. Voy a leer del verso ocho. A quien sin haberle visto. Le amáis. Y a quien ahora no veis. Pero creéis en él. Pedro está hablando de Jesucristo. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pedro está diciendo. A nosotros y a ustedes se les dio la salvación a través de Cristo Jesús por la fe. Por esa fe hemos sido salvos. Por lo que Cristo hizo. Y mira lo que dice el verso diez. Dice Pedro hablando. Acerca de esta salvación dice. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Diligentemente inquirieron e indagaron. Procurando a saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predicar los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que seguirían. O sea que los profetas hablaron de la gracia sin vivir la gracia. Hablaron de la salvación sin ellos ser salvos en ese momento. Y comenzaron a indagar de quiénes estaba hablando. Y miren lo que dice. Indagaron. Diligentemente inquirieron. Verso once. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu. Ellos querían saber de ese secreto lo que iba a pasar. Verso doce dice. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos. Sino a vosotros. En estas cosas que ahora os ha sido anunciadas. Mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los profetas querían saber para quiénes eran. Si era para ellos. Y les dijeron. Esto no es para ustedes. Esto es para otras generaciones. Oh wow. Que no era para ellos mismos. Era para otros. Cosas que predicaron. Por el Espíritu. Que fue enviado del cielo lo dijo. Las cuales dice. Aún los ángeles anhelan mirar. Porque no las han visto hermano. Porque ahí están pero no las han sacado. Oh Dios mío. Esto es hermoso. Hermano busquemos al Señor. Busquemos a nuestro Dios. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Por favor cierre sus ojos ahí. Y dígale al Señor Espíritu Santo. Que le hable. En todo momento hermano. Que nos hable a cada instante. A cada momento. El Espíritu de Dios. Y agradezcale el hecho de que usted es salvo. Que a usted el Señor. Le reveló. Este secreto maravilloso del Evangelio. Que ahora por gracia somos salvos. Y usted en agradecimiento hermano. Sírvale. Adore al Señor. Y consagre su vida. Ya no tenemos tiempo para andar perdiendo. Valga la redundancia. El tiempo en otras cosas. Pensando en planes de acá. Hermano. Enfóquese en buscar a Jesucristo. Enfóquese en conocer al Señor. Enfóquese en que su familia y usted le conozcan. Que seamos salvos. Que vayamos creciendo. Y que este hombre viejo vaya muriendo. En la baja naturaleza hermano. Vaya siendo exterminada. Y el hombre nuevo. Entonces Dios comenzará a revelar. Y a manifestarse. Oh gloria a Dios. Padre límpianos. Padre purificanos. Señor queremos más de ti. Queremos conocerte Padre Santo. Queremos obedecerte. Serte fieles Padre Celestial. Señor gracias. Y tú Señor. Si tú quieres nos revelarás las cosas. Pero aquí estamos Señor. Queriendo. Anhelando. Háblanos Espíritu Santo. Guíanos. Todos los días que faltan de nuestra vida. Guíanos. Que no hagamos cosas Señor. Por nuestra carne. Por deseos vanos. En el nombre de Jesús. Sino que seamos guiados por el Espíritu. Palabras que vengan. A nuestro Espíritu Señor. Que hablen. Que nos guíen. Que nos ayuden Señor. A hablar tu palabra. A ayudar a otros. En el Espíritu. Por favor Espíritu de Dios. Te necesitamos. Muéstrate. Muéstrate. A ti clamamos. Y a través de la palabra también Señor. A través de mensajes. Como tú quieras. A través de visiones. De revelaciones. De palabra. A través de un mensaje. Como quieras. Háblanos. Y que seamos obedientes Señor. En el nombre de Jesús. Jesús. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Padre. Amén. Y amén. Que bueno es el Señor. Dígale Señor. Gracias Señor. Porque tú eres bueno. Que tú eres grande. Y poderoso. Mis hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. El día de mañana. A las 7 de la noche. La palabra. Otra vez. Lea la palabra. Adore al Señor. Búsquelo. No se canse hermano. Hay muchas cosas. Que Dios nos quiere hablar. Dígale Señor. Heme aquí Señor. Yo quiero escucharlas. Y obedecerlas. Lo que tú quieras Padre. Gracias Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Mañana a las 6 de la tarde. Tenemos coinonía. Jóvenes. Siempre se me pasan los jóvenes. No sé si. Tienen alguna actividad mañana. No sé si es a las 2. A las 4. A veces pierdo el track de eso. Con los jóvenes. Que también están trabajando fuerte ahí. Los hermanos. Pablito, Dania y el grupo. Que Dios los bendiga. Los jóvenes. Y recuerde ese mañana. También a las 6. Empresamos. Empieza también. A el grupo de los pre-adolescentes. Amén. Así que Dios los bendiga. Dios los guarde. Que descanse hermano. La paz de Cristo con usted. Y mire. Busquemos al Señor. Busquémoslo hermano. Él se va a dejar manifestar. Porque al que toca. Se le abre. Al que busca. Él le da. Que llama. Él está ahí presto para hablarle. Así que bendiciones. Cristo viene.